Amigos, estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy les voy a traer un nuevo video de Minecraft en el canal Y el día de hoy les voy a traer, ya se queje el día de hoy dos veces El día de hoy vamos a jugar un juego que es de Minecraft pero tenemos que escapar del botel Oye, no somos en survival Espera, está el Adam, Adam Gameplay Hola Vamos a hacer tres capítulos de esta serie y pues vamos a tener que escapar del hotel Oye, pero no nos vamos a... Del hotel, espera, espera Del hotel, del bosque y del McDonald's Y vamos a empezar con el hotel Empezamos en tres, tío Tengo mi libro Ya también Empezamos en tres, dos, uno, ya Y bueno, ya estamos Ah, espera, espera, ocupamos comida Yo me voy a poner unas cuantas carnitas Yo me voy a poner Yo me voy a poner palco Yo me voy a poner palco Sólo ocupamos tener una, uno y ya Ya El mío va a ser con el A ver ¿Tienes una? Yo también tengo una Yo solo tengo cero Yo tengo una Como que si yo la recojo a ti te la da Y si tú la recoges a mí me la dan O a veces es al revés Gracias Una, 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 una Ok, ocupamos recolectar Cinco calabazas y luego ya podemos Salir del hotel, a ver Quince Un jacuzzi, una piscina A ver Ocupamos la puerta Oh Tres Una Tengo tres Tengo tres Tienes cuatro Tengo cuatro A ver, a ver, a ver, a ver Tengo nervios Si yo la piso te la dan a ti Ajá, si yo la piso te la dan a ti Vas a tener cinco Sí, tengo cinco Me he encontrado un fallazo Eh, tú recoge una y yo voy a recoger una para ya estar igualados, ok Ok Bueno, no van a estar igualados acá Acá No, pues aquí ya no hay calabaza Sí A ver, a ver, a ver El payaso Y ahora sí me quedé de mi lado A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 Y ese grito Me quedó A ver A ver Si lo dijiste Que fue A ver A ver A ver A ver A ver Y ese grito Ay, cuánto ¿Qué haces? Ay, Dios Oh, Dios Ay, ese grito ¿Qué hiciste? ¿Cuántas calabazas tienes? Seis Seis, yo también Me duele la cabeza Seis En total son doce Total No, Dios ¡Me morí! ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Puertas! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¿Cuántas horas se reconectaron? ¡No! ahora vamos al no no al al el mcdonald sí lo que es hardcore o lo quiere normal o lo que es difícil o normal normal ok es normal tiene dos de estos dos fallosos no fácil fácil ok y ok tengo pan y no me lo he comido déjame me voy a que me pongo comidita que quiere decir se me acabó cuando me que donde está donde está la comida ya 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 tengo una calabaza ya tengo una calabaza 3 4 medio 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 porque te me voy a gustar mayonesa me voy a gustar mayonesa me voy a gustar mayonesa me voy a gustar no no tiene es que no tiene es que no tiene ya me cagué no 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 con razones tan buenos los 1v1 no 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 ramos hay que llegar al medio de hoy espero que le jabe gustado y termina ganando y han terminado ganando suscríbase al canal y también también al de ladan en plis y amada en de play y que realmente vayan los abajo porque salen muchos con nombre si tenemos sus portadas son monito de roblox, aunque ya se borró roblox blogs y pues hasta aquí ha llegado el vídeo de espero que les haya gustado de que su rico like sus crean al canal y aquí en la campanita para que no se pierden con vida chao